¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Big Whippons. El día de hoy me encuentro en un lugar caluroso, donde está rico pasar las mañanas, las tardes y las noches. Por el calorcito te puedes meter a la alberca, rico, sabroso, nadar un rato, salir, un asado bastante fabuloso. En algo histórico que es el estadio del club fútbol Huastepec. Te dejo la reseña para que la veas. Quédate que va a estar muy bueno. ¡Suscríbete al canal! Este estadio olímpico de Huastepec fue fundado el 28 de noviembre de 1964. Es un estadio multiusos Huastepec. Aquí en el estado de Morelos se encuentra ubicado dentro del centro vacacional IMSS Huastepec. Un complejo destinado a la recreación turística. Cuenta con un aforo de 9 mil personas. Fue casa del club de fútbol Huastepec que llegó a militar en la primera división del fútbol mexicano. Este es el cuarto estadio más grande del estado de Morelos. Solo después del Coruco Díaz de Zacatepec, el Mariano Matamoros de Xochitlpec y el Centenario de Cuernavaca. Actualmente es casa del Sporting Kanami en la segunda división. El centro vacacional cuenta además del estadio de fútbol con pista de atletismo, con numerosas atracciones turísticas como albercas olímpicas y semiprofesionales. Hotel, sala de convenciones, cine, muchas canchas de fútbol. El estadio fue creado para las competencias de fútbol de la ciudad y la profesionalización del club que había fundado el IMSS. Aquí estoy en el área de los palcos donde aquí se hacían las transmisiones de los partidos entre Huastepec en ese entonces cuando estaba en la primera división contra algún otro equipo. Este es el pequeño espacio, ahí creo, bueno, no creo, estaban los comentaristas, acá son los palcos, ahora te vamos por allá. Desde aquí se puede ver el panorama, las butacas, muy ad hoc a las del IMSS, la pista de atletismo. Ahí está mi balón. Este es mi balón. Las canchas. Es un estadio profesional, medidas profesionales, en el cual, bueno, ya le di unas dos, tres vueltas, pero sí, sí cansa bastante, bueno, por la condición. Y ahí se ve el... Lo de Huastepec. Es como... Ahí están las astas, como el estadio olímpico universitario, pero aquí en Huastepec. Es un fabuloso estadio, vamos a recorrer, aquí nada más los palcos, porque ahí están las butacas, ahorita las vamos a ver. A ver si podemos entrar. Aquí es para que se laven las manos. De aquí podemos ver todo lo que es la parte de atrás del IMSS, el centro recreativo, y está cerrado. Está cerrado un palco, pero desde aquí... Vamos a ver otro. Todos están cerrados, pero es lo mismo. No hay nada. Aquí estamos en la cancha, o en las butacas. Son aproximadamente las 11 del día. Y... Como si estuviéramos en CEU. Dando el rol a las 12. Aquí están los túneles. Las salidas. Para los aficionados. La hinchada. Los hinchas de Huastepec. Vamos a trabajar un poco en fe. Vamos a trabajar un poco en fe. Vamos a trabajar un poco en fe. Vamos a... Vamos a la antorcha. Aunque sí ya está... Un poco... La Males está queriendo recuperar su terreno. De... De lo que un día fue un estadio activo. Aunque sigue preservando. Lo siguen cuidando bastante bien. La cancha está muy buena. El pasto. Ahorita vamos a ir aquí. Al pedestal este. Reentradas, salidas. De aquí es la... La antorcha. La antorcha de este estadio. Olímpico. Muy buena. Padre. Todavía con cenizas de algún... Juego. Juego. Vamos a ver del otro lado. Estábamos allá. Ahí que son los palcos. El palco de transmisión. Y algunos palcos... De algunos propietarios. Creo, supongo. Ahora vamos a bajar a la cancha. Aquí estuve dando unos buenos... Tiros. Aquí llegué del otro lado. Cuatro. Baños. Las botanitas. Aquí listos para... Una cheve. La bandera. Y ponerme a ver el partidazo. Uno de los Pumas contra Huaxepec. Es un fabuloso estadio. Si tienen la oportunidad de venir a visitarlo. La verdad está... Bastante... Amplio. Fabuloso. Y... Acogedor por las butaquitas. Ya que no te avientan... En la... En el vil... Pavimento. Y ya que está muy caliente. Pero aquí hay... Sombrita. Para que puedan venir y disfrutar de un excelente y fabuloso encuentro de fútbol. Que es el deporte más hermoso del mundo. Vamos a la cancha. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Estaba cerrado. El corcho de la pista. Y ya está un poco detenado. Y entramos a la cancha. Mis Adidas. Pisando el estadio... De Huaxepec. Estadio Olímpico... Estadio Olímpico... De Huaxepec. Vamos a las... Las bancas. Donde se concentraría la crema y nata del fútbol. Estamos viviendo en la cancha. Mi padre. Reglamentaria. Ahí dice... El IMSS. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro. Social. Y estas son... Las bancas. Aquí están los árbitros. Aquí está la mitad. Ahí están los jugadores. A ras de cancha. El rival. Aquí. Sí, sí. Desde aquí viene el partido. El encuentro. Que todo esté... Muy bien. Fabuloso. Aunque las bancas... Son de esas de las que te pagan seguro. Social. Está bien. Y lo hay que reciclar. Son las de la espera. Y en urgencias. Está muy tranquilo. Muy rico. Sabroso. El solecito a lo que da. Son las once y media. Casi las doce del día. ¿Y tú sabías de la existencia de este estadio olímpico aquí en Guaxtepec? Nos estamos viendo la próxima. Un lugar donde tú sabías que había esto. Chau, chau. Haz deporte. Come sano. Chau. Chau. Chau.